bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos un día más a mi canal hoy os traigo un vídeo acerca de cómo ganar dinero por internet y hoy os traigo un vídeo que os voy a enseñar a cómo ganar dinero para paypal gracias a una página que nos da códigos gratis para paypal para poder canjearlo directamente y para poder conseguir dinero directamente y gratis para nuestro paypal es una página que la verdad es que la primera vez que la voy a enseñar en mi canal y nos va a estar dando códigos gratis para paypal así que queda hasta el final del vídeo porque con este vídeo vais a ganar dinero 100% ya sabéis que el contenido principal de mi canal es enseñaros a ganar dinero por internet así que si a vosotros os interesa este tipo de contenido de ganar dinero por internet suscribiros a mi canal de youtube y suscribir a mi canal de youtube no os vais a perder ningún vídeo como éste bueno pues ahora mismo por la pantalla estaré dejando cómo es la página y cómo es el método para poder conseguir estos códigos y esta tarjeta gratis para nuestro paypal y como estáis viendo aquí hay una opción en la que nosotros simplemente podemos elegir una con un código personalizado una tarjeta personalizada para nuestro paypal de la cantidad que nosotros queramos esto es dentro de las páginas y al final del vídeo porque os voy a explicar cómo podemos llegar a este paso en el que voy a estar viendo en mi pantalla y es un paso en el que ya estáis viendo que podemos elegir una cantidad personalizada podemos poner aquí como un cierto número de puntos que bueno un cierto número de puntos no podemos poner aquí directamente en la cantidad o sea aquí podemos poner ya la cantidad directamente para retirar para nuestro paypal aquí simplemente lo que tenemos que hacer es poner esa cantidad que queremos retirar ya sea 20 25 30 50 100 lo que nosotros queramos podemos poner aquí la cantidad que nosotros queramos le tenemos que dar ya simplemente a como solicitar a retirar ya pues este pues esta cantidad para nuestro paypal y ya directamente nos va a pedir aquí ya nuestra dirección de paypal para pagarnos directamente ya habéis visto que es un método bastante sencillo aquí simplemente podemos poner ya directamente en la cantidad que queramos le podemos poder solicitar y no va a pedir ya nuestro correo de paypal para mandarnos ya directamente este pago esto como lo podemos conseguir pues quedará hasta el final del vídeo porque voy a explicar cuál es la plataforma y cómo podemos llegar a este paso para poder ganar dinero como estáis viendo en la plataforma se llama price rebel esta es la plataforma a la que tenemos que entrar es una página que lleva ya funcionando ya bastantes años y aquí donde tenemos que entrar nosotros para poder ganar dinero y para poder conseguir códigos y tarjetas de regalo para nuestro paypal aquí nos dice complete encuestas pagadas en línea gane puntos y caje por efectivo y tarjetas de regalo nos da aquí pues la forma de poder pues entrar a la página ya sea con facebook o poniendo ya nuestros datos y nuestro correo para poder ya registrarnos en la página y aquí nos dice cómo funciona pues esta esta página de price rebel aquí nos dice regístrese para obtener una cuenta 100% gratuita gane puntos completando encuestas de opinión breves u ofertas sencillas caje puntos por efectivo de paypal o eligen 300 de tarjetas de regalo aquí lo que no es lo que nos dice es eso que tenemos que registrarnos tenemos que empezar ya hacer encuestas tareas y ofertas y después una vez que lleguemos ya a cierto número de puntos lo podemos ya canjear para nuestro paypal o en tarjetas de regalo tarjetas de regalo que son las que estaréis viendo a la pantalla que nos dicen aquí cuáles son las recompensas que nos dan para canjear nos dicen ofrecemos cientos de tarjetas de regalo de marca pago bancario directo tarjeta de regalo de paypal y visa a continuación se muestran algunas opciones de recompensas oculares y aquí nos dan pues tarjetas de regalo de amazon de roblox de paypal que son las que recomiendo y las que os voy a enseñar a ganar totalmente gratis de google play o sea que tenemos aquí un montón de opciones y como ya vamos bajando pues te vamos a poder ver las recompensas que han ido ganando pues usuarios de price rebel para que veáis que han ido mandando fotos y que a lo mejor y bueno y que también le han puesto como una como un texto para que para que se vea que real la foto y que esos premios los ha enviado price rebel y aquí pues podemos ver un poco más en qué consiste la plataforma pero yo lo más importante que voy a enseñar en este vídeo es cómo se ve la plataforma desde dentro que seguramente lo que querréis ver para saber cómo funciona esta página desde dentro así que voy a meter me voy a iniciar sesión en price rebel y os voy a enseñar cómo se ve esta plataforma desde dentro aquí ya una vez que estamos dentro de la página ya que estamos ya pues registrados y que ya hemos iniciado sesión lo que nos va a aparecer va a ser una lista como de tareas y cosas que podemos realizar para poder empezar a ganar dinero ya en price rebel aquí nada más entrar pues nos da la bienvenida y nos enseña pues un poco las tareas que podemos hacer en esta página como por ejemplo darle like a la página de facebook de price rebel completar ciertas encuestas pues descargar alguna aplicación o lo que sea sobre todo las encuestas las encuestas es lo más importante que tiene esta página así que la prioridad de esta página son las encuestas que son como la forma más fácil de ganar puntos y poder acumular cada vez más dinero en esta página y aquí pues nos van saliendo por eso nos van saliendo aquí encuestas que podemos hacer nos da aquí también los puntos que nos da por cada una de estas encuestas y si vamos bajando pues vamos a ir viendo pues cada vez eso vamos a poder ver una lista muy grande de encuestas con los puntos que podemos ganar por cada una de ellas y lo único que tenemos que hacer es ir completándolas y conforme más encuestas completemos con más puntos vamos a ir ganando también podemos ver aquí también un apartado en el que podemos ver pues las ofertas especiales que nos dan como por ejemplo pues por hacer un login diario por descargar aplicaciones también nos dice aquí pues una forma de ganar dinero que es mientras nosotros dormimos simplemente por referir a amigos y familiares también vamos a poder ganar ganancias gracias a tener referidos y aquí nos da pues los partners de estas encuestas o sea las empresas que se dedican a mandar encuestas a price revel para que nosotros después las podamos hacer aquí podemos ver varios apartados en el que vamos a poder ver todo más detallado uno a uno que ya habéis visto pues que son las formas de como de ganar aquí vamos a poder ver si le damos a air vamos a poder ver aquí el apartado de service que es el apartado de encuestas en el que vamos a poder ver ya directamente las encuestas para para hacer al principio tenemos que rellenar un poco nuestro perfil para que después a partir nuestro perfil y que la página sepa dónde somos y cómo somos y todo eso nos manden encuestas personalizadas para que podamos terminar hasta el final así que aquí lo primero es esto es el apartado este de encuestas en el que simplemente nos va a salir aquí una lista de encuestas disponibles y si hay disponibles pues las tenemos que hacer y ya está y si no lo hay si no las hay pues esperamos a que nos aparezcan que seguramente en muy poco tiempo aparecerán nuevas encuestas y también tenemos aquí el apartado de ofertas en el que podemos ver las ciertas ofertas que podemos realizar como ya sea puede descargar una aplicación registrarnos en algún lado ingresar a lo mejor algún dinero en algún sitio descargar algún juego y llegar a cierto nivel cosas así que esto es lo típico que siempre suelen tener todas las páginas después ya sabéis que también está el apartado de invitar que os lo he dicho antes en el que simplemente lo que nos dan aquí es un link y por compartir este link a nuestros amigos pues si la gente se va registrando pues en la plataforma con nuestro link lo que nos van a dar pues va a ser como una ganancia aquí nos dice la ganancia que nosotros podemos ganar gracias a tener referidos y aquí nos dice siéntese y observe cómo crece su saldo de puntos a medida que sus referidos ganen puntos usted ganará un boro del 15% en función de sus ganancias nuestro programa de referidos es el mejor del mundo es el mejor en el negocio y es la forma fácil de ganar dinero con price rebel aquí lo que nos dice es que vamos a poder ganar un 15% de la ganancia de nuestros referidos así que ya sabéis que si tenéis cada vez más referidos y más invitados a price rebel vais a estar pues ganando un 15% de lo que ellos ganen para siempre así que si vosotros tenéis la oportunidad de compartir este link a todos a todos vuestros amigos y a toda la gente que podéis que podéis encontrar por internet pues muchísimo mejor y vais a ganar pues cada vez más dinero y si nos vamos aquí al apartado de rewards que es el apartado pues de las recompensas aquí donde vamos a poder ver ya directamente estas tarjetas y estos códigos de regalos gratis para nuestro paypal aquí vamos a poder los premios vamos a poder ver los premios que vosotros podemos ganar en price rebel como estáis viendo pues aquí tenemos tarjetas de regalos para amazon para paypal ya sea pues 5 dólares 10 dólares 100 50 lo que sea tarjetas de regalos de 2 y 5 dólares para amazon también tarjetas también para para tiendas como adidas o zalando o tarjetas de preparados de mastercard que también nos da pues ya sea para aviso mastercard nos dan ya sea 5 euros 5 dólares 10 euros algunas veces también tenemos aquí también más tarjetas de amazon o sea tenemos aquí un montón de tarjetas también tenemos incluso para spotify para mediamark para itunes o sea tenemos un montón de tarjetas de regalos que nosotros podemos canjear pero si nosotros nos interesa por lo mejor canjear tarjetas de regalos y códigos para nuestro paypal lo que tenemos que hacer es irnos directamente aquí a la sección donde podemos ver sólo lo de paypal y aquí donde vamos a poder ver cómo podemos canjear estas cosas para nuestro paypal si nosotros le hacemos clic aquí a pues a canjear una tarjeta para nuestro paypal nos va a dar el cómo podemos reclamar este ítem aquí nos va a salir la cantidad que nosotros queremos pues canjear para nuestro paypal los puntos que tenemos y los que necesitamos para poder llegar a poder canjear esta cantidad porque ya sabéis que cuántos puntos tengamos más cantidad vamos a poder canjear esto es evidente como todas las páginas así que primero tenemos que ganar puntos en la plataforma de price rev y cuando lleguemos a cierto número de puntos a cierto mínimo de puntos vamos a poder tener disponible pues una tarjeta de regalo para paypal entonces aquí lo único que tenemos que hacer es seleccionar por la tarjeta de regalo que nosotros queramos podemos poner la cantidad que queremos y le damos a reclamar y una vez que le demos a reclamar nos va a decir que pongamos ya nuestra dirección de email de nuestro paypal y ya directamente pues ese dinero nos va a llegar a nuestro paypal aquí no sólo podemos elegir una de las opciones que nos dan sino que como habéis visto al principio del vídeo también podemos elegir una cantidad personalizada para nuestro paypal aquí nos va a salir para poder retirar lo que nosotros queramos podemos poner la cantidad que queramos ya sea pues a lo mejor 30 dólares 40 50 100 dólares podemos poner la cantidad que queramos canjear para nuestro paypal y nos va a dar directamente el código para poder ya introducirlo en paypal y poder ya canjearlo en paypal así que es muy importante tener esto en cuenta que esto nos va a dar códigos para paypal que después esos códigos nos van a llegar a nuestro email y entonces pues ya ese código se va a canjear por dinero para nuestro paypal así que esto es lo que habréis visto seguramente en el título del vídeo que si habréis visto que he dado códigos para paypal significa esto significa que son códigos que nos dan que podemos canjear en la propia página que después esos códigos directamente nos llegan en forma de dinero a nuestro paypal así que si os ha gustado esta página para poder ganar dinero para nuestro paypal ya sabéis que en mi canal este es mi contenido principal y yo subo muchos vídeos desde este estilo de ganar dinero ya sea pues en aplicaciones en páginas web con muchísimos métodos que seguramente que os van a hacer ganar dinero 100% así que si queréis ver más vídeos como este por aquí voy a estar dejando una lista de reproducción que es la lista de reproducción ya os digo yo que os va a venir bastante bien si queréis aprender a ganar dinero por internet y suscribiros a mi canal de youtube si os ha gustado este vídeo y no quieres perder ningún vídeo como este así que nada más un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo